El presupuesto, al igual que el cronograma, son dos pilares fundamentales de la productividad. La productividad se va, digamos, a basar, a apoyar en estos dos aspectos, cronograma y lo que es el costo. Usted, vamos a decir, controla, tiene un buen desarrollo de la parte presupuestal y el tiempo, definitivamente su proyecto se va a marcar dentro de este tema tan importante que es la productividad. Pero a su vez, ambos apoyos de la productividad tienen esta base tan importante, algo así como una cimentación que se llama rendimientos. Y a su vez, los rendimientos, pues, se van a, digamos, apoyar en los metrados. Es como si los metrados fueran el estrato firme, los rendimientos de la cimentación y, digamos, los elementos verticales, estructurales, presupuesto y cronograma. Y a su vez, ello se va a basar en la parte productividad. Entonces, por ahí, ¿cómo que esto nos obliga que en la fase ejecución, que nosotros vamos a estar en nuestros proyectos pendientes, tenemos que controlar? Esto significa, cuando ya la obra ha empezado, usted tenga que ir a los rendimientos. Y le digo eso porque a veces se desconoce, ¿no? A veces pensamos que los rendimientos es un dato que está ahí en el costo unitario. Y bueno, está ahí y nada más. Y me pongo de repente a hacer otro tipo de verificaciones, de controles, pero no siquiera de repente irme a esta evaluación de rendimiento que sé que es algo vital. Usted controla los rendimientos y usted definitivamente va a llevar a buen puerto ese proyecto. Sobre todo en estos dos aspectos, cronograma y tiempo. Cronograma, perdón, y la parte presupuestal. Por ejemplo, vamos a suponer aquí, ¿no? Que estoy haciendo mi, supongamos que estamos en la fase ejecución, como le mencioné. Y como responsable del proyecto, residente de obra, pues necesito que la obra, pues vaya por buen camino, necesito demostrar que estoy en la capacidad de, de conducir este proyecto de la mejor manera, ¿cierto? O marcándola dentro de esta, digamos, de todos esos aspectos recomendados que es la productividad, ¿no? Entonces, y para ello, pues sabemos que la productividad, como ya les he indicado, se va a basar en el tiempo y en el costo. Pero que eso me implica a mí evaluar rendimientos. Entonces, yo tengo una data rendimiento que está en mi costo unitario. Esto está en mis análisis de costos unitarios, ¿correcto? De tu, de tu expediente técnico. De tu expediente técnico, ¿sí? Tú tienes el análisis de costos unitarios que está en tu expediente técnico de la partida de excavación de zanjas. Ahí está, en tus, aquí está, ¿no? En tus análisis de costos unitarios de tu expediente técnico está la partida de excavación de zanjas, la cual te dice que el rendimiento es cuatro metros cúbicos por día y que la cuadrilla que vas a utilizar es un PO, ¿sí? Esos son datos de tu expediente técnico, podríamos decir de la fase de diseño. Y que lo que se quiere aquí es que usted en la fase de ejecución pueda, por lo menos, cumplir lo indicado, pues, ¿no? Si no, imagínese, si tú sabes que con este rendimiento se ha hallado el monto económico y que también con el rendimiento hemos hallado el tiempo por decir de esta partida nada más, entonces lo mínimo que yo debería evaluar es estos datos que se han utilizado para poder calcular el monto y hallar también el tiempo que me estoy refiriendo al rendimiento y la cuadrilla. Eso es un poquito, digamos, en condiciones, pues, este, en condiciones normales, ¿no? Lo que yo debería estar al tanto y evaluarlo. Entonces, vamos a suponer que estamos aquí, estamos en la fase de ejecución y vamos a decir que esto es la fase diseño, ¿sí? Fase, diseño. La fase de diseño está constituida por el expediente técnico y específicamente lo que están hablando acá es el análisis de costo unitario. Entonces, en la fase de ejecución, yo también se supone que debería de evaluar esta misma partida, yéndonos solamente a este, a esta evaluación de la partida, ¿sí? Entonces, en la fase de ejecución, yo voy a verificar que esta, que este dato, que está en mi expediente, que se supone es mi guía, que es lo que yo debo de cumplir mínimamente, pues, esté realizando. Entonces, en la fase de ejecución, yo voy a ir a la partida de excavación de zanjas y ahí voy a verificar cuál es el rendimiento, ¿sí? Entonces, esto, aquí. Y eso lo voy a hacer aquí, fase de ejecución. En la fase de diseño, entonces, ¿qué significa esto? Que la cuadría es de un peón y que tu rendimiento es 4 metros cúbicos por día. Eso es lo que está en tu expediente técnico en el ámbito. Esto significa que un metro, que un peón debe de, en un día, un peón en un día debe de ejecutar 4 metros cúbicos, ¿sí? Por lo que debería pagarse, según Capeco, 138.27 soles en un día. Pero, ¿qué pasa en la fase de ejecución? Yo he escuchado la charla, la ingeniera me ha recomendado que yo evalúe rendimientos con sus cuadrillas, he ido a la fase de ejecución y resulta que un peón no está haciendo 4 cubos, sino cuánto está haciendo un cubo por día. Y si quiero hallar, por ejemplo, mi rendimiento, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a tener que dividir metrados sobre el tiempo. Sabemos que el tiempo de evaluación o el tiempo que se entiende por día es 8 horas. ¿No? Entonces, supongamos que va a tener un metrado X, entonces divido el metrado X entre el tiempo que es 8, me va a salir el rendimiento real en tu obra, que definitivamente no va a ir por este lado de 4 cubos, ¿no? Si no va a ir por el lado de decir un cubo. Si es que el peón ejecuta un metro cúbico por día, entonces aquí el rendimiento real de obra, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto sería esto? Un metro cúbico por día. Y acá sería un metro cúbico. ¿Sí? Entonces, si el costo sé que es por día 138, yo diría lo siguiente. Si es que un peón, según expediente, en un día debe de hacer 4 cubos, pero yo verifico y en realidad solamente está siendo un cubo, ¿cuánto estoy teniendo de déficit? ¿Cuánto estoy teniendo de déficit? Tres días, ¿no? Estoy empleando tres, o voy a emplear tres días de más. En ejecutar la partida y igualar a lo que me dice el expediente. Entonces, voy a tener una diferencia de 414.81 soles. Imagínense. Entonces, en la parte presupuestal voy a tener esto, ¿no? Y en la parte del tiempo también, tres días de más. Miren, esto está pasando en una partida y en un peón y en un día. Imagínense durante toda la obra. Imagínense en cada categoría, en cada actividad. Entonces, es por eso que a veces nosotros decimos, la plata se nos está yendo como agua, ¿no? Y no sé cómo se está yendo el dinero. Y es que en la mano de obra el gasto es fuerte. Si nosotros no controlamos el rendimiento de las cuadrillas, si nosotros no vemos cuál es mi diseño y cuál es lo que realmente estamos ejecutando, vamos a tener esas deficiencias, ¿sí? Tú vas a tener un metrado X y tu rendimiento es cuatro cubos por día. Pero en la realidad no hace cuatro, sino un cubo. Vas a estar siempre arrastrando un déficit. Vas a tener que emplear un tiempo de más y vas a tener que gastar más para pagar la mano de obra. Y eso no está contemplado. Y un adicional por deficiencia de rendimientos no te otorga. No es que tú de ingeniería, entidad, déjame un presupuesto adicional, una ampliación de plazo porque mis cuadrillas no cumplen su rendimiento. No te lo van a otorgar. Eso no procede. Por eso que tú lo que vas a tener que hacer es cambiar tus cuadrillas. Si tú detectas esto, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Tienes que cambiar cuadrillas. Tienes que hacer algo de tal manera que mejores tus rendimientos para que puedas cumplir tu meta. ¿Se entendió? Sí. Pero en caso no sé si él cumpliera tres metros cúbicos por día, ya no cuatro. En ese caso se tendría que actualizar el APU o como sea tengo que hacerlo. No, no. Sí. Como sea, porque eso es tu expediente. Así te han hecho tu presupuesto. Tú aquí ya no hay vuelta atrás. Por eso que los consultores tienen que tener mucho cuidado en ese dato rendimiento que colocan, que vamos a ver más adelante en las clases, que eso hay una data oficializada de Capeco, pero que está un poquito fuera de lugar. A veces como que se cumple, ¿no? Porque es muy antigua. Pero por eso nos queda la labor a los consultores de sacarlo de una data lo mejor posible. Para no tener esta deficiencia, porque en realidad, pues, es como el Capeco no dice cuatro cubos por día, pero tú te vas a la selva y esto no lo hacen ni en sus sueños. O sea, no hay forma que en la selva un trabajador te haga cuatro cubos por día. No llega, porque esto es para Lima y Callao, nada más. Y el material dice suelto, nada más, pero no sabemos realmente qué característica tendrá su suelo. Entonces eso es una deficiencia y bastante grande que nosotros tenemos en los expedientes y que conlleva lo que tú dices, ¿no? De que el trabajador, por más que se esfuerza, haga tres, tres, pero el expediente lo hicieron con un rendimiento muy alto. Y lamentablemente nosotros nos guiamos al rendimiento de tu expediente, porque con eso te han hecho tu cronograma, o sea, te han dicho cuánto tiempo necesitarás. Y con estos rendimientos ha sido uno de los datos que se han empleado para poder hallar los costos. Entonces no podríamos salirnos de ello, ¿no? Por eso eso se evalúa en la fase, en este caso también la ley de contrataciones nos dicen verifique su expediente. Haga su expediente y haga estas observaciones si en el caso usted lo cree conveniente, ¿no? Pero ya ejecutando, estimada, tenemos que remitirnos a eso. O salvo que se haga un informe que eso no está guardando lugar y por más que se quiera, pero ya va a ser bien difícil porque ya te hicieron presupuesto, ya te hicieron cronogramas. Vamos entonces a continuar, por eso es que yo en este cuadro retrato este tema de la productividad, indicándoles que es sumamente importante que ustedes evalúen estos dos aspectos. El evaluar, el conocimiento de algo nos va a permitir actuar en el momento correcto. Cuando uno ni siquiera tiene esa intención de hacerlo, cuando ni siquiera sabemos y cómo llegaría mi productividad y cómo se elaboró un presupuesto y cómo se hizo un cronograma, pues tenemos esas graves deficiencias, de que el tiempo pasa, las cosas siguen pasando, la situación se empeora y cuando ya están al borde del abismo, ya decimos, ¿qué podríamos hacer? Nos preocupamos. Pero esto es desde que empieza la obra, empezar a verificar tus rendimientos.